... Bueno, veníamos en cada programa anunciando, informándoles acerca de los diferentes despidos en organismos nacionales y bueno, como en esta última semana se han quedado sin trabajo numerosos trabajadores estatales Bueno, para eso, para conversar sobre eso y profundizar al respecto tenemos aquí en el piso de Giramundo a dos entrevistados Por un lado lo tenemos a Augusto Grilly Fox, él es delegado de ATE por ANSES Mendoza y también a Ezequiel Godoy Lemos, delegado de ATE en el ex Ministerio de Trabajo, bienvenidos Muchas gracias Bueno, obviamente es una cuestión que preocupa la pérdida de trabajo y bueno, en este contexto macroeconómico y de una política pública que va en retroceso y retratando los distintos organismos queríamos preguntarles, bueno, por un lado, cuál es la cantidad de despidos que han ocurrido en esta semana y también si ha habido alguna notificación de prórroga de algunos contratos en el Estado y por cuánto tiempo más pueden llegar a funcionar Bien, bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder visibilizar este conflicto que tenemos en estos días La realidad es que estamos actualmente en una jornada de lucha con un paro nacional, a nivel nacional, decretado por nuestro sindicato producto de más de 15.000 despidos que se han producido a lo largo y ancho del país puntualmente en Mendoza, en los diferentes organismos nacionales que funcionan en la provincia son alrededor de 600 los puestos de trabajo que se han perdido en lo que respecta al ex Ministerio de Trabajo, donde yo soy delegado son en la provincia 25 compañeros y compañeras que han perdido el puesto de trabajo por eso justamente hoy estamos con una jornada de visibilización con respecto a ese tema Bien, en relación a lo que es la ANSES, tenemos 40 desempleados despedidos 17 fueron hace dos semanas, 23 fueron en el mes de enero eso lleva a 1.400 despedidos a nivel nacional en lo que ha sido este avance sobre alrededor de 14.000 empleados que es lo que tiene la ANSES a nivel nacional Hay un par de datos que son por ahí importantes para ver la magnitud primero que en su momento se hablaba de que habían existido más de 3.000, 4.000 ingresos esto da la pauta de que nunca existieron esas cantidades de ingresos en relación a que han sido los despedidos ingresados en el 2020, 21, 22, 23 y además también interpretar que la situación que se está viviendo se da justamente en un marco donde no ha existido el supuesto criterio que planteaban en relación a la lógica de los despidos la semana pasada en la región Alcuyo despidieron al arquitecta que era la única persona a cargo para lo que era infraestructura en la región Alcuyo que fue incorporada en el 2022 y en el día de ayer por ejemplo estaba cerrada la oficina de Mendoza sin tener ninguna autoridad técnica ni ninguna persona formada entonces ahí es donde empezamos a ver caso por caso el descriterio y la tijera para pasar el cortes digamos, avanzar con un achicamiento del Estado Bueno, y para la ciudadanía, ¿cuáles son las implicancias de la merma en la cantidad de trabajadores del Estado? Sabemos que también en el caso de ANSES hay algunas sedes que han cerrado directamente Bien, en el caso de ANSES, como bien decís, está la oficina de Uspallata donde ha quedado, en base a los despidos, ha quedado con la atención de una sola persona de hecho en estos casos se ha dado un Estado de Asamblea Permanente que es de otro gremio pero que han estado avanzando con los reclamos y estamos en riesgo justamente porque queda una sola persona en Uspallata en el caso de La Paz la oficina se cerró la situación de los paseños hace referencia a que para hacer un trámite tienen 100 kilómetros a San Martín para hacer un inicio de jubilación o la solicitud de un crédito que ahora no se están generando pero todo eso le implica 100 kilómetros a un paseño se abrió una oficina el año pasado tenía dos empleados, el jefe que lucharon apenas empezó la gestión y después despidieron también al ingreso para atenderla y hasta ahora no ha habido ningún tipo de respuestas de hecho en la regional Cuyo, que es Mendoza, San Juan, San Luis también se ve una situación similar en lo que es Quines y Nueva Galia en San Luis, que también se han cerrado las oficinas porque son de densidades demográficas muy chicas muy pocos empleados en los tres casos dos empleados por oficina han sido despedidos y eso sensibiliza sin lugar a duda lo que es la atención directa ¿Podrían otros trabajadores estatales reemplazar a estas tareas? Ahí hay una incompatibilidad y justamente una especulación desde un gobierno que propone reducir y achicar al Estado no es una opción, de hecho desde una lógica gremial los puestos de trabajo no son negociables y no son los municipios los que tienen que salir a cubrir las funciones de la ANSES para lo que es la ANSES hay una formación hay un criterio hay un acceso a determinada información que es muy sensible por el cual los empleados de ANSES tienen ese acceso y no se puede llevar a cabo determinados tipos de tramitaciones sin esa posibilidad de acceder a esta información entonces ahí es donde entendemos como una especulación o en su efecto desinformación en relación a los que plantean que por qué no hay un convenio con un municipio en realidad los que tienen que atender son los empleados de ANSES que tampoco sobran en el sentido de que cuando empezó la gestión de Alberto Fernández a cuando terminó la gestión se terminó con cuatro empleados menos recordemos que pasó una pandemia hubo jubilaciones, hubo fallecidos y ahí también entonces vemos que no ha existido ese crecimiento que nunca han podido argumentar en relación a la cantidad de supuestos ingresos o de un crecimiento de empleados en las plantas Bien, y específicamente en ANSES ¿cuál es el peligro de este achicamiento del Estado en este área tan sensible que cubre pensiones, jubilaciones, asignaciones familiares y demás? Primero entender que en lo diario se está generando, se está sensibilizando la tensión natural ya, con los despidos que se ha generado porque no es que, más allá de estos despidos antes de que se empezaran a generar los despidos estaba faltando personal justamente para poder cumplir con la función concreta en relación a todo tipo de tramitación el sistema previsional argentino, el sistema solidario está presente en todos los estadios de la vida de la persona desde antes de nacer hasta cuando fallece desde un periodo que lleva una mujer embarazada hasta el acompañamiento económico por fallecimiento o sea, es ahí donde en todos estos estadios está presente y es donde se necesita personal casi capacitado que esté a la altura y hoy ha quedado muy sensibilizado de hecho se ha podido ver en muchas redes sociales los espacios de trabajo donde ya no están estas personas brindando el servicio a estos compañeros donde de hecho no nos resignamos a estos despidos el planteo directo es la reincorporación inmediata de todos los compañeros desempleados es ahí donde se potencian estos planes de lucha como decía Ezequiel se ha trabajado a nivel nacional ahora el día 10 ANSES va a sumarse al paro nacional con otros dos gremios que es con UPCN y con SECASPI con movilización a Córdoba 720 que es la oficina principal del ANSES en la Argentina Bien, bueno y por ahí hablábamos de esta cuestión de que han quedado algunos puestos de decisión acéfalos o con algunas designaciones pero que todavía no tienen la firma habilitada ¿cómo afecta esto? y bueno en particular a la Secretaría de Trabajo aquí en Mendoza Bien, antes de responderte a la pregunta quería agregar a lo que decía Augusto que nosotros venimos denunciando desde ATE lo que interpretamos como la retirada del Estado Nacional de los territorios respectivamente de las provincias y la implicancia que eso tiene en la vida diaria de cada una de las personas es la quita de derechos vemos el caso de los compañeros de ANSES donde perder puestos de trabajo implica que hay menos compañeros para atender las necesidades de la población vemos el caso del cierre de agricultura familiar que implica que ciertas comunidades no tengan la posibilidad de generar proyectos para generar alimentos alimentos que nosotros consumimos en nuestra vida diaria vemos el caso de CONICET donde hay desfinanciamiento en los proyectos de ciencia y tecnología que eso implica necesariamente que no haya una ciencia y tecnología nacional vemos el caso nuestro del ex Ministerio de Trabajo hoy devenido en Secretaría donde la pérdida de puestos de trabajo implica que haya menos fiscalizaciones de trabajo donde nosotros detectábamos trabajo infantil explotación laboral trabajo no registrado implica que haya menos programas de empleo de formación y de capacitación implica todas estas cuestiones lo que nosotros estamos denunciando y también queremos exponer y visibilizar es una retirada del Estado para un avance del mercado ¿qué problema trae esto a la sociedad? que cuando el mercado se ocupa donde antes estaba el Estado el mercado aparece donde no vea rentabilidad no va a prestarle atención entonces van a haber sectores de la sociedad que van a quedar desprotegidos ante esta situación yo quería aclararlo quería comentarlo porque creemos que es sumamente importante no solamente en términos de puestos de trabajo y de ingresos familiares que pierden muchos compañeras y compañeros sino que también es un poco más profundo y afecta al conjunto de la sociedad en este caso en la provincia de Mendoza como te comentaba recién son más de 600 los despidos en los diferentes organismos y con respecto a lo que vos me comentabas nosotros a partir del día de hoy estamos sin jefa regional porque se le venció el contrato y no se lo renovaron y así como en diferentes organismos lo que sucede es que muchas tareas que nosotros realizamos y que le solucionan la vida a los ciudadanos y ciudadanas van a encontrarse con una dificultad con una barrera que es no tener autoridades que acá tengan una firma para avalar algunos trámites esto que sucede en la Secretaría de Trabajo está sucediendo en diferentes organismos nacionales y es una cuestión que también nosotros queremos exponer y visibilizar Bueno, un poco adelantabas ahí el plan de acción para los días próximos quería como repreguntarles eso reforzar lo que va a ocurrir acá en Mendoza también y un mensaje hacia la ciudadanía en este cierre de la entrevista Bien, por ahí hacer una referencia concreta digamos, por ahí es algo muy amplio pero tratar de sintetizarlo lo hablábamos en OFF entender, interpretar que por lo que van es primero por los puestos de trabajo después van por la liquidación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que son los fondos de los aportes de nuestros jubilados e indefectiblemente a la vuelta de las AFJP con un sistema previsional de capitalización que es justamente el ejemplo del fracaso chileno en materia previsional plantearle interpelar a la ciudadanía en el sentido de lo que representa esta lucha es algo que hace a toda la ciudadanía porque como les comentaba hace a toda la vida de las personas del sistema previsional y si bien esta es la versión y la visión de la lucha desde el sector de los empleados los invitamos a que nos acompañen a que participen queremos escuchar también las propuestas de la ciudadanía para poder interpelar a la juventud para poder interpelar a los adultos mayores y para de esa forma poder proteger los derechos adquiridos con los que nos encontramos como lo es este sistema solidario que tiene la Argentina en materia previsional buenísimo bueno reitero ahí la pregunta ¿cómo sigue el plan de acción desde ATE? y bueno también si querés dar un mensaje para los ciudadanos y ciudadanas bien nosotros el día de hoy estamos con un paro vamos a seguir realizando asambleas y plenarios a nivel nacional para continuar con el plan de lucha que exige la reincorporación de los compañeros en los puestos de trabajo pero que también exige la no privatización de empresas estatales que exige también el reintegro de derechos y a través de las diferentes políticas públicas que hoy se están dejando de ejecutar y el mensaje que les quiero dejar es justamente en consolancia con lo que decía Augusto nosotros creemos que no solamente se está poniendo en juego nuestro puesto de trabajo sino que es algo que va mucho más allá y que son derechos que se lograron a través de muchas discusiones de muchos años de pelea y que hoy están en riesgo con un gobierno que realmente si nosotros nos ponemos a analizar su discurso nos destratan a los trabajadores estatales destratan a los jubilados destratan a los chicos y chicas miles y miles que quieren estudiar que quieren recibir una beca que quieren estudiar en la facultad con el financiamiento de las universidades entonces creo que tenemos que ir tomando conciencia y entender que este no es el rumbo de un país que nos incluya a todos y a todas les agradecemos por acercarse a los estudios de Giramundo Televisión Comunitaria y nos vamos nosotros a un corte y enseguida continuamos con más Resume Giramundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!